Asegura gobernador de Tamaulipas que se ha realizado un fuerte trabajo para combatir problemas de inseguridad en lo que va de su gestión, pero no se ha tenido el respaldo de la federación con ajustes y modificaciones de estrategias solicitadas por la entidad. Paso a los grupos criminales para que estos se sigan fortaleciendo, desde cerrando casinos, bares, prostíbulos, yonques, ir sobre los taxis piratas, que abátenme tatito, todavía no llego a la zona corrupada, ando ahí en el norte, no se me va a desesperar, que rato voy a andar por acá, poniendo orden, con una finalidad, esa, cerrando el paso a todos los ingresos que tienen los grupos criminales, porque son precisamente los incentivos que ellos tienen precisamente para generar violencia. Lo que yo les puedo anticipar es que no va a haber tregua contra los violentos, es ahí donde nosotros pedimos el respaldo de la federación. El gobernador dijo que se ha realizado un gran esfuerzo en este tema, incluso dentro de conflictos del ámbito federal, advirtiendo que no se dará tregua en acciones violentas en la medida que se tenga respaldo de la federación para continuar bajo esta línea de trabajo. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araíza.